Les mando un saludo a todos ustedes, mis seguidores que me acompañan en estos espacios de belleza. El día de hoy quiero que aprendas conmigo cómo contornear tu rostro. El tutorial de maquillaje que vamos a realizar el día de hoy es para que aprendas a contornear tu rostro. Recuerda, no importa qué tipo de rostro tengas, con este truco tú puedes hacer que tu cara se vea más delgada. Quédate en este espacio para que aprendas a contornear tu rostro y así si tienes algún evento en especial, créeme que vas a lucir espectacular en esas fotos. Primeramente vamos a aplicar una crema humectante dependiendo la edad. Enseguida, un balanceador de pH para que nuestro maquillaje quede más hidratado. Recuerden que vamos a utilizar maquillaje, es por eso que tenemos que preparar la piel perfectamente bien. Una vez que aplicamos el balanceador del pH, vamos a aplicar el maquillaje. Este tiene que ser del mismo tono de la piel. Lo difuminamos perfectamente bien. Es una capa suave. Recuerden que las correcciones que vamos a realizar son muy marcadas, por lo tanto el maquillaje les recomiendo que sea suave. Tienes ojeras muy obscuras, debes de aplicar un corrector naranja y después de aplicar el corrector para dar luz. Hay muchas chavas que tienen acné y no encuentran la forma de cubrir esa rojez que tienen en su rostro. Quiero decirte que el corrector verde antes del maquillaje va a ayudar a neutralizar esa coloración en tu piel. Vamos a empezar por aplicar los correctores claros. Vamos a irnos paso a paso para que ustedes vean cómo pueden contornear su rostro. Los correctores claros van en las áreas que nosotros queremos destacar. Los oscuros en las áreas que queremos ocultar. Tienes poco mentón, aplica corrector en esta área, corrector claro. No importa qué tipo de nariz tengas, siempre aplica corrector claro en esta área. Si quieres levantar un poco tu nariz, puedes bajarte con el corrector. Si tu nariz fuera muy alargada y quisieras acortarla, entonces aplicarías el corrector oscuro en esta área. Alexia tiene su frente reducida, pero si ella tuviese su frente muy amplia, tendríamos que aplicar corrector oscuro en todas estas áreas. Yo quiero que la frente de Alexia se vea un poco más amplia. Es por esa razón que estoy aplicando el corrector claro hasta esta parte. ¿Quieres dar mayor volumen a tus labios? Apliquemos corrector claro en esta área. Para hacer las correcciones oscuras, te recomiendo que el tono que uses de tu corrector sea hasta cuatro tonos más abajo del tono de tu piel. Recuerda que siempre debemos de buscar contornear nuestro rostro de una manera ovalada. Debemos de buscar dónde se marca nuestro pómulo. Y ahí vamos a aplicar el corrector oscuro, en la parte baja. No llegues a los labios, por favor, porque se vería muy mal. Vamos a buscar este lado, ¿dónde está? El huesito del pómulo. Y vamos a aplicarlo de esta forma. En la nariz, vamos a aplicarlo de esta forma. Desde acá. Supongamos que Alexia tiene su frente muy amplia. Yo tendría que acortarla con un corrector oscuro de esta forma. Igual, de la misma forma que Alexia tuviera un rostro muy grande. ¿Qué hacemos? Aplicamos corrector oscuro también en estas áreas para acortar. Ahora vamos a difuminar. Vamos a empezar por el tono claro. En ligeros toquecitos. No lo barran. Cuando vayas a difuminar el oscuro, es importante que lo hagas de esta forma, todo hacia arriba. En la nariz, con toquecitos suaves y deslizándote, para que la contornes con precisión. Vamos a pasar de nuevo el corrector claro en la parte de arriba, para difuminarlo con el oscuro, de una manera suave. Vamos a sellar con polvo facial, las correcciones claras. Aquí puedes cargar el polvo facial, porque aún no hemos maquillado los ojos. Para que a la hora de maquillarlos, no se nos adhieran los pigmentos en esta área. Si es que hay. Ahora vamos a sellar las áreas oscuras. Al igual que el corrector, lo vamos a hacer hacia arriba. Unificando el claro con el oscuro. La frente también vamos a contornearla con el polvo facial oscuro. Es muy importante que el maquillaje quede bien difuminado. Eso les encargo, por favor. Vamos a darle profundidad al rostro, marcando esta área. Este maquillaje se ve muy padre. Hace cuenta que te haces Photoshop en tus fotografías. No se les pase la nariz, por favor, que también la tenemos que sellar. Estos maquillajes se ven muy padres con los labios bien marcados. No corres el riesgo de que tu maquillaje se vaya arruinando. Y recuerda la regla de oro. Los ojos muy marcados, los labios tenues. Los labios muy marcados, los ojos tenues. Amigas, ahora las invito a que pongan en práctica estos tips de maquillaje. De cómo contornear su rostro, para que cuando llegue el momento, sean todas unas artistas del maquillaje. Si quieres volver a ver este tutorial, lo puedes encontrar en mis redes sociales. ¿Te agradó este video? No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal de YouTube. Y recuerda, estamos todos los viernes aquí en tu programa favorito, Ritmo y Salud. Gracias. 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 Gracias.